En el vasto panorama de la literatura bíblica hay textos que, aunque no gozan de reconocimiento universal, han desempeñado un papel significativo en la configuración del pensamiento religioso y de la historia. Entre ellos se encuentra el libro del Eclesiástico, el libro de Judit y los libros de los Macabeos. Cada uno de estos textos, con sus narraciones y enseñanzas únicas, ofrece una ventana al diverso mundo del antiguo pensamiento judío y del cristianismo primitivo. El libro del Eclesiástico, una colección de enseñanzas éticas, el libro de Judit, la historia de una mujer valiente que salva a su pueblo y los libros de los Macabeos, relatos históricos de la revuelta judía contra el imperio selúcida, contribuyen a la comprensión del contexto religioso, cultural y político de su época. Sin embargo, estos libros no se incluyen en todas las versiones de la Biblia. Forman parte de los cánones católico y ortodoxo, pero no del protestante ni del judío. Esto plantea cuestiones intrigantes sobre los procesos de formación del canon y los criterios utilizados para determinar qué libros se consideraban de inspiración divina y cuáles no. El libro del Eclesiástico El libro del Eclesiástico, también conocido como Eclesiástico, es una obra de enseñanzas éticas de aproximadamente 200 a 175 a.C. Está presentada por el escriba Ben Sira de Jerusalén. Este libro, contenido en los apógrifos de la Biblia cristiana, es considerado deuterocanónico por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero no está incluido en el canon judío ni es reconocido como canónico por las sectas protestantes. El libro del Eclesiástico es una colección de sabiduría y enseñanzas éticas. Abarca una amplia gama de temas como la importancia de la sabiduría, el valor del temor al Señor, consejos sobre conducta moral y observaciones sobre el mundo. Está escrito en un estilo poético, similar a la literatura sapiencial del libro de los proverbios. Las enseñanzas se presentan como la sabiduría de Ben Sira, transmitida a sus alumnos. Ben Sira, el autor, fue un escriba que vivió y trabajó en Jerusalén, y su sabiduría se ha conservado en este libro. Vivió en un periodo turbulento de la historia, alrededor del siglo II a.C., una época en la que el pueblo judío estaba bajo el dominio del rey selúcida Antíoco IV Epífanes. A pesar de la agitación política de su época, las enseñanzas de Ben Sira se centraron en la sabiduría, la ética y la piedad. El libro del Eclesiástico es único en muchos sentidos. Es uno de los pocos libros de la Biblia que menciona a su autor por su nombre. También constituye un vínculo entre la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, como Proverbios y Eclesiastes, y el Nuevo Testamento, en particular las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. ¿Por qué se retiró el libro de la Biblia? El libro del Eclesiástico forma parte de los apócrifos u escrituras deuterocanónicas y aparece en el Antiguo Testamento de las Biblias Católicas. Sin embargo, no se acepta como parte de la Biblia hebrea ni del canon protestante. Las razones son históricas y teológicas. La Biblia hebrea, o Tanaj, fue establecida por eruditos y líderes religiosos judíos a finales del siglo I de nuestra era. Decidieron incluir solo los libros escritos en hebreo que creían inspirados por Dios. El libro del Eclesiástico, escrito en griego, no se incluyó en este canon. Cuando surgió el cristianismo, heredó las escrituras judías como Antiguo Testamento. Sin embargo, los primeros cristianos utilizaban la Septuaginta, una traducción griega de las escrituras hebreas que incluía varios libros adicionales, entre ellos el libro del Eclesiástico. Por tanto, estos libros se incluyeron en las primeras Biblias cristianas. Durante la Reforma, en el siglo XVI, los reformadores protestantes decidieron utilizar el canon hebreo para su Antiguo Testamento, que no incluía el libro del Eclesiástico. Relegaron estos libros a una sección separada de la Biblia, llamada Apócrifos, y no los consideraron de inspiración divina como los demás libros de la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica reafirmó la canonicidad del libro del Eclesiástico, junto con los demás libros de la Septuaginta, en el concilio de Trento, del siglo XVI. La Iglesia Ortodoxa también incluye estos libros en su canon. El libro de Judit. El libro de Judit es una obra apócrifa, no incluida en los cánones bíblicos hebreo y protestante, pero sí en la Septuaginta, y está aceptado en el canon romano. La narración se sitúa durante el reinado de Nabucodonosor, rey de Asiria, que envía a su general Olofernes en una expedición contra Palestina. La ciudad judía de Betulia es asediada y un general llamado Acheor advierte a Olofernes del peligro de atacar a los judíos. La protagonista de la historia es una hermosa viuda judía llamada Judit. Ella abandona la ciudad sitiada con la excusa de huir y predice a Olofernes que saldrá victorioso. Invitada a su tienda, lo decapita mientras duerme borracho y lleva su cabeza a Betulia en una bolsa. Este acto conduce a la victoria judía sobre las fuerzas asirias, sin líder. La historicidad del libro de Judit es sospechosa debido a numerosos errores históricos y cronológicos. Algunos estudiosos sugieren que la existencia de relatos similares en la Biblia y en los relatos interpretativos de Midrash apuntan a una fuente común temprana, ahora perdida. Otros consideran que la historia es ficción, escrita por un judío palestino anónimo poco después del final de la revuelta macabea en el siglo II a.C. Según este punto de vista, Judit era la contrapartida femenina de Judas Macabeo, líder de la revuelta. El libro de Judit tiene tintes apocalípticos, pues considera el ataque enemigo contra Palestina como un combate entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios. Equipara religión y patriotismo, hace hincapié en la creencia de que la desobediencia a la ley acarreará un castigo seguro y subraya la necesidad de que la fe se mantenga fuerte en tiempos de tensión. Se muestra que la providencia de Dios actúa a través de instrumentos humanos, en este caso Judit, y no mediante la intervención de seres divinos. ¿Por qué se retiró el libro de la Biblia? El libro de Judit forma parte de los apócrifos o escrituras deuterocanónicas y se incluye en el Antiguo Testamento de las Biblias Católicas. Sin embargo, no se acepta como parte de la Biblia hebrea ni del canon protestante. La nación de Israel trató los libros apócrifos con respeto, pero nunca fueron aceptados como verdaderos libros de la Biblia hebrea. La iglesia cristiana primitiva debatió el estatus de los apócrifos, pero pocos de los primeros cristianos creían que pertenecieran al canon de las escrituras. Se cree que el libro de Judit fue escrito a finales del siglo II o principios del I a.C. Narra la historia de una mujer, Judit, a la que Dios provee para liberar al pueblo judío en una época de gran necesidad y desesperación. Judit, una viuda hermosa y sabia, se indigna con los ancianos de su pueblo cuando deciden rendirse al general supremo del rey Nabucodonosor, Olofernes, si Dios no lo salva en cinco días. Judit urde un plan, abandona la ciudad y entra en el campamento de Olofernes, con el pretexto de proporcionarle ayuda para derrotar a sus compatriotas judíos. Olofernes, cejado por su belleza y su lujuria por ella, es decapitado por Judit cuando está excesivamente borracho. Judit regresa a Betulia, muestra el resultado de su intriga y se convierte en la heroína de la ciudad. Se cree que el libro de Judit fue escrito primero en hebreo, pero la escritura septuaginta redactada en griego koiné fue aceptada por la iglesia católica como su Biblia. Se dice que Jerónimo, sacerdote católico y apologista, redactó un texto de Judit en latín a partir de un texto secundario en arameo. Sin embargo, el libro de Judit contiene anacronismos, sobre todo la afirmación de que Nabucodonosor gobernaba el imperio asirio desde Nínive, cuando en realidad gobernaba Babilonia. Además, el padre de Nabucodonosor, Nabopolásar, había destruido Nínive años antes, lo que hace dudar de la exactitud histórica de este relato. A pesar de estos problemas, muchos ven este relato como una variación de la historia del éxodo, donde la fe en Dios y la confianza en él para la liberación del miedo y la protección contra el daño y el mal, es lo que los creyentes deben hacer siempre. Primer y segundo libro de los Macabeos. El primer y segundo libro de los Macabeos son relatos históricos que aparecen en algunas Biblias cristianas en una sección conocida como apócrifos o libros deuterocanónicos. No están incluidos en la Biblia hebrea. El primer libro de los Macabeos ofrece principalmente un relato histórico de la lucha de la familia Macabea y sus seguidores contra el imperio Seleucida, que pretendía suprimir la identidad y las prácticas religiosas judías. El libro abarca un periodo comprendido entre el 175 y el 134 a.C. y detalla la revuelta judía contra el rey Seleucida Antíogo IV Epífanes, la rededicación del Templo de Jerusalén y los acontecimientos que condujeron al establecimiento de la dinastía Asmonea. El segundo libro de los Macabeos abarca un periodo más breve, del 180 al 161 a.C. y hace un hincapié más religioso y filosófico. Incluye relatos de visiones, milagros y oraciones y ofrece una interpretación teológica de la revuelta macabea. El libro también contiene dos cartas enviadas por judíos de Jerusalén a judíos de la diáspora en Egipto, en las que se les anima a celebrar la festividad del Hanukkah, que conmemora la rededicación del Templo tras la victoria de los Macabeos. Estos libros ofrecen una valiosa visión de un periodo crítico de la historia judía, en el que el pueblo judío luchó por mantener su identidad religiosa frente a las presiones externas. También proporcionan el contexto histórico para la celebración del Hanukkah. ¿Por qué se retiró el libro de la Biblia? El primer y segundo libro de los Macabeos, al igual que otros libros apócrifos, no están incluidos en la Biblia hebrea ni en el canon protestante, pero sí en los cánones católico y ortodoxo. Las razones son históricas y teológicas. La Biblia hebrea, o Tanakh, fue creada por eruditos y líderes religiosos judíos a finales del siglo I de nuestra era. Decidieron incluir solo los libros escritos en hebreo, que consideraban de inspiración divina. Los libros de los Macabeos, escritos en griego, no se incluyeron en este canon. Cuando surgió el cristianismo, heredó las escrituras judías como Antiguo Testamento. Sin embargo, los primeros cristianos utilizaban la Septuaginta, una traducción griega de las escrituras hebreas que incluía varios libros adicionales, entre ellos los libros de los Macabeos. Por lo tanto, estos libros se incluyeron en las primeras Biblias cristianas. Durante la Reforma del siglo XVI, los reformadores protestantes decidieron utilizar el canon hebreo para su Antiguo Testamento, que no incluía los libros de los Macabeos. Relegaron estos libros a una sección separada de la Biblia, que fue llamada Apócrifos, y no los consideraron de inspiración divina como los demás libros de la Biblia. La Iglesia Católica, sin embargo, reafirmó la canonicidad de los libros de los Macabeos junto con los demás libros de la Septuaginta en el concilio de Trento del siglo XVI. La Iglesia Ortodoxa también incluye estos libros en su canon. La exploración del libro del Eclesiástico, del libro de Judit y los libros de los Macabeos nos ha llevado a un fascinante viaje a través de textos que, aunque no gozan de reconocimiento universal, han influido significativamente en el pensamiento religioso y en la historia. Cada uno de estos libros, con sus narraciones y enseñanzas únicas, ofrece un rico tapiz de sabiduría, valor y relatos históricos que han moldeado la fe de muchos. En conclusión, estos textos, a pesar de su exclusión en algunos cánones bíblicos, siguen ofreciendo valiosas ideas y lecciones. Nos recuerdan la riqueza y diversidad del antiguo pensamiento judío y cristiano primitivo, y nos desafían a considerar las muchas maneras en que las tradiciones religiosas se forman y evolucionan durante el tiempo. Tanto si se consideran canónicos como si no, estos libros siguen hablándonos hoy, nos ofrecen sabiduría, inspiración y una comprensión más profunda de nuestra herencia religiosa común. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Muchas gracias por vernos una semana más, y nos vemos en el próximo vídeo.